Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ya se presentó el nuevo McLaren W1 y como dice aquí el título, el sucesor de los F1 y P1 te dejará sin palabras bueno, como sabemos el modelo McLaren de producción más poderoso todos los tiempos tiene como nombre, se llama W1 y estas son sus características que vamos a mencionar ahora y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos ya todo el mundo sabía que McLaren estaba cocinando a fuego lento un vehículo llamado a representar lo máximo a nivel de diseño, tecnología y prestaciones dentro de su línea de coches y bueno, un automóvil, un modelo bastante especial que hereda el número uno que anteriormente lucieron con orgullo los emblemáticos modelos F1 y P1 y se trata de un digno sucesor que fue desarrollado por el mismo equipo de ingenieros que la empresa automotriz británica utiliza en la Fórmula 1 y bueno, así casi nueve años luego desde que el modelo P1 se despidiera para siempre ahora cada uno de los focos recae sobre un vehículo exótico y emocionante que pondrá el listón sumamente alto porque presume de ser el modelo McLaren de ciudad más que acelera y gira más rápido de la historia y bueno, se habla aquí de un automóvil que destaca por sus prestaciones, tecnología de chasis ligero y lo último en aerodinámica para así tener los más altos niveles de excelencia y dinámica y la más pura conexión con el conductor y bueno, todo ello según McLaren con un espectáculo visual y sonoro sobrecogedor y bueno como sabemos la marca automotriz de Woking creó un coche, un automóvil cuyas formas suaves y fluidas de la parte superior contrastan con el, precisamente con el efecto suelo de las zonas bajas y toda una serie de avances aerodinámicas en su zona inferior y bueno está lleno de paneles hechos con fibra de carbono, componente de la suspensión visibles grandes tomas de aire en el capó alrededor de sus faros y de los pasos de rueda transforma un conjunto que presume de un perfil influenciado por el diseño del side pod de la Fórmula 1 y cuyo diseño, o sea, cuyo alerón posterior activo puede desplazar hasta 30 milímetros hacia atrás haciendo funciones como DDRS y Airbrake según sea necesario y bueno, este automóvil, este coche impresiona bastante, especialmente cuando se activa el modo Race y bueno, esta configuración se reduce la altura de conducción de 37 milímetros en la parte frontal y 17 milímetros en la parte posterior desplegándose distintos alerones frontales y posteriores activos con el propósito de así lograr una carga aerodinámica nada menos que de 1000 kilos a una velocidad que tiene 280 kilómetros por hora y bueno aparte de eso, este automóvil, este coche, estrena las puertas llamadas en general de apertura de estilo ala de gaviote diseñada para favorecer la aerodinámica y la refrigeración de su sistema de profusión y bueno, como sabemos, de puerta para adentro este W1 presume de ergonomía y visibilidad con un habitáculo que la marca automotriz británica define como extraordinariamente espacioso y bueno, posee los pilares AMA reducidos de McLaren hasta ahora incluso sus parasoles que son de apenas 3 milímetros que tiene como grosor se fabricaron con fibra carbón y bueno, lo que llama la atención son sus asientos integrados en el monocasco de este automóvil, de este coche con los pedales, volantes y los mandos principales desplazándose al gusto del conductor y bueno, también posee un volante achatado que incluye los botones FUSC máxima potencia de la parte eléctrica y aéreo DRS ambos están impidados en la Fórmula 1, así como unos mandos basculantes ubicados en la parte superior del tablero de instrumento para ajustar así el chasis y la transmisión y bueno, la pantalla táctil del sistema multimedia por su lado tiene 8 pulgadas y posee Apple CarPlay por cable bueno, en cuanto al maletero se reduce a una bandeja portaobjetos ubicada detrás de los asientos posteriores o sea, de los asientos, de los únicos asientos que tiene con una capacidad que tiene 107 litros y bueno la aerodinámica, la Fórmula 1, la tracción trasera pura y la dirección hidráulica de altas prestaciones McLaren ponen de manifiesto el enfoque McLaren hacia la innovación orientada a objetivos como empresa competición que siempre ofrece las mejores prestaciones posibles por lo tanto, no es de extrañar que el nuevo W1 sea nuestro coche homologado para carretera con mayor velocidad y aceleración de todos los tiempos además, proporciona la conexión más pura con el conductor al mantenerse fiel a los principios que sustentan la experiencia definitiva de conducción de un supercoche realmente es un coche que solo McLaren podía crear eso es lo que asegura Michael Letters que necesitó de McLaren Automotive y bueno, como sabemos este modelo presume de ser el coche McLaren de producción más poderoso de todos los tiempos y eso se debe a la presencia de un sistema de profusión híbrido enchufable que combina un nuevo motor twin turbo tipo V8 4 litros conectado a una unidad eléctrica que integra precisamente esta misma unidad eléctrica de flujo radial y la unidad de control del bloque y una pequeña batería que tiene 1,38 kWh como capacidad y bueno, tiene como autonomía en modo eléctrico 2 kilómetros y bueno, en total se habla de nada menos que una potencia que tiene 1,275 caballos y como par máximo tiene 1,340 nm entregado de manera exclusiva hacia el tren posterior a través de una nueva caja de transmisión automática con 8 marchas y un diferencial electrónico hidráulico y bueno, todo ello no es de extrañar que este vehículo tenga como aceleración de 0 a 100 km por hora a 2,7 segundos de 0 a 200 tiene 5,8 segundos y de 0 a 300 km por hora tiene 12,7 segundos y bueno, a nivel de chasis este mismo coche fue construido con un monocasco de fibra de carbono a medida dotado de una nueva suspensión adaptativa con doble horquilla McLaren Race Active Chasis Control 3 y bueno, la marca automotriz británica asegura que la suspensión frontal inspirada a la Fórmula 1 está montada directamente en el aerosel y utiliza componentes hechos con impresión 3D para optimizar el peso y bueno, también posee barras de torsión de titanio y un elemento de tracción activo mientras que la parte posterior recorre una barra con forma Z con brazos estabilizadores activos con el propósito de controlar la inclinación de la carrocería y bueno, para mejorar el tacto de la conducción McLaren recurrió a un sistema de dirección y frenos hidráulicos mientras que los neumáticos de fábrica son unos PC Road Trofeo marca Pirelli RS también se ofrecen con unos PC Road R y PC Road Winter 2 todo ello hace posible que este coche sea 3 segundos más rápido que el modelo Senna en el circuito Nardo y bueno, la marca automotriz británica tan solo tiene pensado producir un total de 399 ejemplares de este modelo todo ello ya asignado a unos clientes que van a tener que pagar un precio partido de unos 2 millones de libras algo así como 9,980 millones de pesos chilenos con impuesto incluido bueno, el coste final va a depender del nivel de personalización de su exclusiva filial MSO elegido por cada usuario y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao